A respecto de la salida de Egipto encontramos dos momentos especiales que la Torah misma los enfatiza y tenemos que extraer una enseñanza en el servicio a Dios del significado de estos dos momentos especiales. Por un lado encontramos el momento de Hatsa y Salaila, la mitad de la noche, cuando Dios envió la plaga de la muerte de los primogénitos. La Torah cuenta que fue exactamente en la mitad de la noche. Por el otro lado encontramos el momento de Hatsa y Salaila, la mitad del día. Como la Torah cuenta, en la esencia misma del día el pueblo judío salió de Mitzrayim. Esto se refiere a que en la mitad del día exactamente el pueblo judío salió de Egipto. ¿Qué significado tienen estos dos momentos, la mitad de la noche y la mitad del día? Cuando analizamos estos momentos, la mitad de la noche es el momento más oscuro de la noche y la mitad del día es al revés, es el momento más brillante del día. En el servicio a Dios, esto tiene una enseñanza muy fuerte. Cuando una persona se encuentra en la mitad de la noche, es decir, en el momento más oscuro de su vida, en el momento en el cual no siente revelación de Hashem en su vida, no siente la importancia del judaísmo, no siente la importancia de las mitzvot, vive en la oscuridad, por así decir. Y en eso tiene lo que se llama en el Talmud Hiru Tshuva. Pensó en acercarse a Dios, pensó en mejorar su relación con el judaísmo en general, en hacer una mitzvá, etc. Y por el otro lado, como está en la mitad de la noche, ¿qué fuerzas, qué capacidad tiene él que se encuentra en la mitad de la noche para acercarse a Dios? Ninguna, es imposible. Uno está en el peor momento de su vida, en el exilio más terrible. Sin embargo, uno tiene que saber que en la mitad de la noche es cuando Dios envió la plaga de los primogénitos. Y como se ven los versículos, a partir de ahí empieza la salida de Egipto. Quiere decir que inclusive en los momentos más terribles de la vida, en los momentos más oscuros, con menor revelación divina, toda persona tiene la fuerza para salir de esa situación, acercarse más a Dios e iluminar su vida. Y por el otro lado, justo lo opuesto. Cuando una persona se encuentra en la mitad del día, en el momento más brillante de su vida, es decir, el servicio a Dios de esta persona es como corresponde, cumple todas las mitzvot, estudia Torah durante el día, durante la noche, ayuda a otras personas. Sin embargo, tiene que saber que no alcanza con estar en esa situación y mantenerse estable en esa situación, sino que la persona tiene que salir de Egipto, tiene que continuar avanzando, superándose a sí mismo. Si estudiaba un poco, estudiaba un poco más. Si cumplía todas las mitzvot, pues cumplirlas con más cabaná, con mayor intención, con más entusiasmo, con más ganas, con amor a Dios, con temor a Dios. Toda persona tiene que seguir avanzando, como dicen nuestros sabios en la Mishnah, que en todas las generaciones uno tiene que verse a sí mismo como que salimos de Egipto. Quiere decir que constantemente hay que seguir avanzando, inclusive si Egipto significase limitaciones de santidad dentro de un ambiente iluminado, en la mitad del día, no solamente iluminado, en el momento más brillante, la persona tiene que seguir avanzando y seguir creciendo, como dice el salmista, una persona que va de fuerza en fuerza, nivel a nivel. Entonces él va a ver a Dios en Tzion con Mashiach pronto en nuestros días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!